La verdad que sí, muy contenta por el premio y bueno, estamos felices, la verdad que... Recordamos que vos ya habías ganado, ¿no? Dos automóviles con bingos de bomberos o en otras rifas. No, con el bingo de... perdón, con la rifa de los bomberos en el año 2000, habíamos ganado un Corsa y en el 2013 un Chevrolet Selva. Bien, en los dos autos con bomberos también. Bien, y ahora te llevaste el bingo más grande, el pozo acumulado, más grande hasta el momento. Sí, la verdad que sí, fue, no sé, una alegría enorme porque no entendía nada, no lo había visto, o sea, alcancé a escuchar justo Marisa lo último, pero porque todo el mundo me llamaba y bueno, puse la tele, porque acá atendiendo como que te pasa la hora volando, ¿no? Claro. Claudia, ¿y jugás siempre, todas las semanas, al binguito? Sí, todas las semanas. Todas las semanas. Nada más que hace poquito tiempo que lo estoy teniendo acá en el comercio y bueno, la tenía con que el martes de la miércoles y habían sobrado unos cupones y digo, bueno, me los guardo y... Y salió. Y salió. Seguro. Bueno, ¿ya hay planes de qué hacer con el dinero? ¿Está destinado algo específicamente? ¿Lo van a ver después cuando lo tengan? Mira, el dinero está destinado prácticamente a un ahorro porque, bueno, como uno es laburante y vive con la diaria, no podríamos nunca ahorrar como para juntar algo de dinero. Estoy pasando un momento feo con problemas de salud en la parte de mi familia, mi papá, y bueno, ellos al no tener casa, la idea es esa, comprarles una casita para que puedan venir para acá, para San Carlos, porque ellos viven en San Jerónimo. Claro. Claudia, y veíamos hoy en la mañana tanto los vecinos como los clientes, todos venían a saludarse, venían a felicitarte. Sí, todos de todas. Vamos a decir, algunos querían tocarte. Sí, hubo varios abusos. Hubo varios abusos, pero bueno, ¿qué va a ser? Seguro. Todo por esto, ¿no? Por el premio. Claro. En alguna oportunidad, cuando habías ganado el bingo de bomberos, te habíamos entrevistado y habías dicho, lo voy a hacer verdura, porque la idea había sido vender el auto para poner el local que estamos hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí, lo queríamos vender para iniciar con este emprendimiento, pero bueno, nadie nos dejó venderlo, así que bueno, sacamos un crédito prendario y pudimos poner el local. Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces y ahora sí a disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.